Presentamos canciones de recuerdo Canciones que nunca pasan de boda para todos ustedes ¡Arriba el menú! ¡Eva! Para la gente de Mazán, Jeremy José Jaramillo ¡Fulmoda total! De volver a dos ¡Y hoy a Fidel! ¡Fidel! ¡Alaramos! ¡Eso! ¡Mile Garbo López! ¡Tome su cariño para los G! ¡Va! Cuando te quiero y no estás aquí 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 Y hay de más que yo pienso en ti Y hay de más que yo pienso en ti Y hay de más que yo pienso en ti ¡Hey! Yo sé que el día que yo termina, yo solo vivo pensando en ti Y con tu ojos me lucraré, tu labio rojo me regalé Aunque querés, no sé, yo sé, si tu cariño mejor moré Pues mi vida se cumpliré, yo solo vivo pensando en ti ¡Una buenecina! Y luego vamos a la gente de Chiclayo La gente de Chiclayo, ¿qué quiere serla? La gente de Chiclayo, la pizza, bravo Allá vamos, Chiclayo Grimando Cruz, la gente de Vazgas No sé qué hacer, tan solo pienso en tu querer Si no te veo, no sé qué hacer, tan solo pienso en tu querer Te busco y te llamo y no contesto Pues estoy loco, loco por ti Te busco y te llamo y no contesto Pues estoy loco, loco por tu amor Desde el día que yo te vi, no solo vivo pensando en ti Y mi casa puede romperá, tu labio rojo me regalé Si con mi quieres, no sé, yo sé, si tu cariño mejor morir Pues mi vida se cumpliré, no solo vivo pensando en ti Víctor Salaña Si con mi quieres, no sé, yo sé, si tu cariño mejor morir Pues mi vida se cumpliré, no solo vivo pensando en ti Y fíjate de Zafán de Bigote Bueno, la gente chiva en el restaurante Los Betos ¡Dónde está la juventud!